Has venido a buscarme aquí, donde todo confluye para mí. Hoy solo es otro día más, trato de abrir la puerta, nada más. Y sentada a tu lado a la espera, y deje cuanto me desespera. De mi cara una caricia tuya, y echar fuera todo cuando ajo bien. ¡Tú ya te traje! Y estar más contento, benditos momentos, que mañana ya es tarde. Hoy todo lo que tengo, fui tan cobarde, pero hoy lo enfrento, y desnudo ante el mundo, me quedé. ¡Tú ya te traje! Y desnudo ante el mundo, me quedé, no hay mentira en lo que te conté. El silencio de botellas pasé, y hago ruido cada amanecer. ¡Tú ya te traje!